¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga, un aplauso fuerte para Fanny! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Claudio De Vicente Guerrero y para Vicente Guerrero quiere trabajar con mi ¡Ahhh! vamos a superionar yo a la escucha yo-yo-yo-es no sueño la diferencia es que luego estaba en los niños lo fue porque luego en nosotros solo miras y espinas que llevabte ya tú sabes a donde te paré hace 10 melee llegó de Cuba y aquí el encañada de No soy Alejandro, Fernando Romero No soy Alejandro, Fernando Romero No soy hermano, formando el canto al cielo No soy Alejandro, Fernando Romero 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 No soy Alejandro No soy Alejandro ¡Esta es la voz y dale crónica, le sonido de novena! Y luego vamos con las manitas arriba y son tacos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!